¡Suscríbete al canal! Pueden desarrollar el ritmo adecuado para intentarlo, pero con todo y con eso, supone correr un enorme riesgo. La posición en pista es lo más importante, y rara vez merece la pena sacrificar eso por una estrategia un poco más apropiada en carrera. Así que dudo que vayamos a ver lances en ese sentido. Pero bueno, no sería la primera vez que me equivoco tampoco. A veces, vemos tomar decisiones arriesgadas, desde luego. En ocasiones, merece la pena apostar por lo difícil. En todo caso, lo cierto es que yo si fuera quien mandara en el coche, usaría el neumático más rápido para mi vuelta de clasificación, sin duda alguna. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 David. David, ¿cuál ha sido en tu opinión la clave de este éxito? Creo que la clave ha sido probablemente la constancia. Ha sido rápido y además consistente con la velocidad. Si lo consigues, puedes aprovechar los errores ajenos evitando cometerlos tú. Y esa estrategia puede llevarte lejos en las tablas. Aquí vienen para subir al podio. Allá donde vayamos en todos los rincones del mundo, las banderas del caballo rampante dominan las gradas. Y hoy aquí desde luego ondean con orgullo. Ferrari vuelve a reinar en lo más alto. Bueno, es el momento de ver cómo afecta este resultado al campeonato de pilotos. No ha sido el mejor fin de semana para nuestro líder del campeonato y su ventaja en lo más alto se ha visto reducida. Ahora, quería preguntarte, David, ¿quién ha sido el piloto del día en tu opinión? Hay que votar hoy por Lance Stroll. Ha conducido con calidad de principio a fin. Puede estar orgulloso de ello. Vamos con la clasificación del campeonato de constructores. Ferrari se sitúa en lo alto de la clasificación. Con todo lo que ha ocurrido este fin de semana, seguro que se han quedado con ganas de más. Hasta la próxima carrera. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!